La abrigada de rescate agótico de la región del 7, todos los primeros fines de semana de cada mes, tiene una práctica que es un modo de entrenamiento a donde se van realizando distintas actividades. En este caso fue una práctica en virtud de que los ríos tienen poca agua, que es en lo que más tratamos de entrenar, para los meses de verano, que es cuando vienen las crecidas o posibles evacuaciones por inundaciones. En este caso se hizo en el Cerro Pela, donde se hizo un repaso de todo lo que se vio a lo largo del año y una actividad física que consistió en un partido de water polo con todo el equipo que duró una hora prácticamente y bueno, fue bastante duro el tema. Las prácticas se van realizando en distintos espacios. Sí, se hacen normalmente en verano, se hacen en ríos, por ahí si hay algún río que esté crecido, se hace en ese río particularmente y después se van viendo distintos ámbitos, por ejemplo la del mes anterior se hizo en los ríos subterráneos, en Cumbre de Cita, donde más que nada se trabajó en conjunto con un guía, se le hizo una propuesta al guía de que en el caso de que pase alguna emergencia que tenga él con algún turista que se lesione, por ahí nos dio una llamar para extraerlo y bueno, fue esa la idea de la práctica, en la de este mes también se realizaron actividades de buceo con los nuevos buzos de la regional para que vayan tomando confianza y bueno, y de paso ir monitoreando, nosotros somos buzos con más antigüedad, cómo van evolucionando ellos en la actividad. ¿Quiénes integran la patrulla? Hay bomberos de, bueno, de casi todos los cuarteles de la regional, hay bomberos de Cumbre de Cita, Potrio de Arai, San Agustín, Villa del Lique, Villa Rumipal, Yaacanto, Santa Rosa, Villa General Bégrano y ninguno más, somos alrededor de 20, y bueno, ya hace prácticamente, hay algunos chicos que hace ya más de 5 años que están en la brigada, entonces ya es como que ya son los más experimentos y los que me voy apoyando yo para instruir a los más nuevos, ¿no? Todos los años va entrando gente, este año entró, la verdad, que entró muchos chicos, de acá del cuartel hay 8, que están participando en la brigada, y bueno, es un lindo, aparte de juntarnos entre ellas, también nos juntamos como para financiar el grupo, ¿no? Y es una patrulla que está siempre a la expectativa, no solo de situaciones de emergencia que puedan ocurrir en la región, sino también en la provincia. Sí, la brigada forma parte del Departamento de Rescate Acuático de la provincia, en el cual soy su coordinador, y estamos siempre a la expectativa de cualquier cosa que pase en la provincia, no hemos tenido intervenciones, por ejemplo, en la inundación de sierras chicas, cuando se va a ver el muchacho este en Corral de Busto, que estuvo desaparecido casi 10 días, siempre somos convocados, y a la espera de la convocatoria, cuando sale, bueno, vamos hacia donde sea, ¿no? Y bueno, en este último caso estuvimos en Amarilla, que es esperando para salir, por el chico que se va a ver en Carlos Paz, ¿no? ¿Con esa falta no lo llamaron finalmente? No, no, habíamos estado en Amarilla para el día siguiente ir a buscarlo, y bueno, como apareció antes, directamente nos levantaron el alert.